Estamos en el tiempo donde nuestro ganado se tiene que moverse, se tiene que rotar de potreros para ir buscando alimento. Recordemos que hay muchas maneras de hacer ganadería y una de las ganaderías que hoy estamos viendo es para la cría de becerro en pie para poderlos vender entre 120 a 180 kilos dependiendo de lo que es la tabla y que no nos castiga mucho el precio. Ahorita la vamos a poner en la actualidad en cuanto anda el precio, la vamos a poner una tabla, el tabulador que se regula aquí en Sonora, la unión ganadera de Sonora. Eso es lo que vimos ahorita al momento de que están cambiando este ganado de potrero en potrero. ¿Por qué? Porque viene la seca. Otro tipo de ganadería que hay es para hacer dulce de leche, es para hacer jamoncillos, es para vender leche. Y a esa pues sí se le tiene que dar a la vaca otro tipo de manejo, otro tipo de sistemas como cuál, como darle salvado. Al momento de ordeñar la vaca, pues esta salga la leche un poco más grasosa. Y bueno, aquí están los que nos permiten hacer ganadería, los caballos y las yeguas que conocen muy bien nuestros potreros y andan a lo largo y ancho de la sierra, mi compa. Saludazos desde Mazatán. La primer parada, vamos rumbo a la sierra de Zaguaripa, de Aribechi, de Bacanora, del Novillo, a conocer un poco de lo que tiene nuestro estado para ofrecerles y le vamos a dejar la invitación para que conozcan Mazatán por medio de dos videos que ya tenemos en este canal. Ok, mi gente, pues miren, Nacori Grande, Mátapé y San Pedro de la Cueva están para el lado izquierdo. El Novillo, Bacanora y Zaguaripa están para mano derecha. 120 kilómetros faltan para llegar a Zaguaripa y vamos a ir conociendo un poco de lo que nuestros pueblos de la sierra tienen. ¡Ánimo raza! Soyopa, en lengua o en idioma ya que significa tierra carriente. Aquí, a cuatro kilómetros, tenemos Rebeico y después sigue San Antonio de la Huerta a 50 kilómetros. San Antonio de la Huerta nos conecta con la carretera San Javier y Onavas. Pues bueno, nosotros seguimos derecho, vamos rumbo a el Novillo, ahorita ya estamos en el municipio de Soyopa. Soyopa tiene entre cuatro y cinco comunidades, Rebequito, Rebeico, El Novillo, San Antonio de la Huerta y el municipio de Soyopa. En su momento vamos a venir a recorrer. De hecho, ya tenemos un capítulo de la vida de El Novillo. Y para recordar, aquí está. Pues miren mi gente, aquí seguimos recorriendo lo que es la sierra. Vamos rumbo a Bacanora. Aquí vamos a llegar al Novillo y antes de llegar al Novillo, pues pasamos por esta sierra. La carretera se construyó en medio de la serranía, en medio de las piedras y esto nos enseña que el Sonorense no tiene límites, compa. Pues mira, se hizo camino y solamente se hace camino al andar. ¿A qué me refiero con esto? Que en su momento pues no hubo pretextos. Teníamos que llegar a Bacanora, teníamos que llegar a Zaguaripa por carretera y pues honor a quien honor merece. ¿Cuántos días se habrán tardado por construir estos accesos que nos permiten disfrutar de estos hermosos pueblos? Ya llegamos aquí al Novillo, mi gente. Y antes de platicarles lo que vamos a hacer, gustaría que nos acompañaran a ver el video que se encuentra aquí en nuestro canal de YouTube. Le vamos a poner un poquito para que vean lo que se puede disfrutar. Y vamos sobre unos callitos de lovinalo. Para la gente que no sepa qué es un callito de lovina, esto es. Y pues bueno, a ver qué pasa en el Novillo. Pues aquí andamos llegando al Novillo. Y vamos a comprar unas aguas para hidratarnos. Estas tortillas son estilo guaviácora, sonora, pero las que hacía mi nana. Tortillas bien hechas, ¿a quién las hace? La hija a mí. Muy bien hechas. Son de las que si te enojas las agarras y le da una cachetada al marido, le volteas la pipada y no. ¿Andaba tejiendo ahorita, diga? ¿Teje usted? A ver. ¿Qué anda tejiendo? Qué bonita. Es una florecita. ¿Qué viene siendo? No sé qué florecita. Y este es para que el día sea útil. Sí, para los enfadajes. Andele, sacarle provecho a la situación. Salimos mi raza. Seguimos con un guaribé. ¿Qué dice mi gente? Pues miren, nos encontramos con estos increíbles callitos de lobina aquí en el Novillo. Súper recomendados. Súper enchilosos. Súper enchilosos. Y no más cómo lo prepara aquí el compito. A ver, prepáralo, viejo. ¿Qué le va a echar? Salsas negras. Ah, un poquito de chiltepín. Nomás un poquito. Exoticón el amigo. Todavía arriba de chiltepín Chile. No, hombre. Este compito. Y si yo traigo los ojos rojos. Saludazo, mi gente. Parte de la ruta de la sierra de Sonora. Sin duda alguna es el novillo. Saludos a todos nuestros compañeros de aquí. Pues bueno, vamos a continuar recorriendo y conociendo un poco la sierra de Sonora. Aquí es que no moquea, compa. Y el que no rezonga. Pues mi gente, esto es el novillo. Nos dimos un remojón. Ni modo que no nos lo diéramos. Y pues bueno, seguimos disfrutando la sierra de Sonora. Pues qué tal, mis amigos. Después de un buen baño en el novillo. Todavía venimos un poco mojados. Nos paramos aquí al torrioncito. El torrioncito es visitado por gente de Zaguaripa, de Aribechi. Amigo, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, hasta ahorita estamos bien, rica. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuál es su nombre, compa? Alfredo Armendariz Bernal. Ay, no más, no tiene nombre, chaval. Este es de los antiguos, apelativo de los antiguos. Era aquí, Bernal, los de Armendariz. ¿Usted es de aquí del rancho Torreón? ¿Dónde? El torrioncito se llama aquí. Ah, aquí es el torrioncito. Aquí el restaurante, el torrioncito. Pero el rancho está aquí arriba, es el doctor Chacón. Órale. Un saludo para el doctor Chacón, propietario del buen Bacanora, este Mazoto. Él es el productor del Bacanora. Así es. Él hace vino de tuna, hace vino de maguey y exporta. Ándale. Sí, cantidades grandes exporta. ¿Y usted a qué se dedican aquí, compadre? ¿Qué lo que hacen? Nosotros aquí ahorita estamos cuidando este lugar. Fue restaurante antiguo. Sí. Estaba muy buen resultado, pero ya dejaron los camiones de llegar. La gente particular, porque se puso en muy malas condiciones la carretera. Y dijo, mi señora, ¿con qué mantengo? Dijo, este es el gasto de todo, pues. Sí. Dijo, mejor me voy a Tijuana. Dijo, allá tenemos las hijas, allá tenemos la familia. Y nosotros quedamos aquí, yo y un hijo mío, a cuidar. Estamos cuidando. Que, por cierto, se va a vender o se va a rentar este lugar. Ah, sí, para quien quiera. Sí, es un lugar chico. Pero muy buen punto, para los que quieran. Muy buen punto, mire. Sí. Al cerro, de ahí para acá, es lo que pertenece aquí al restaurante. Hay un pozo de agua, tiene 54 metros de profundidad y tiene 7 metros libres del espejo del agua a la tierra. Tiene más de 40 de pura agua. ¡Ay, no más! Ahí, te agarra dos corrientes, una que viene de allá, otra de acá, ya se juntan en el lugar, en el arroyo, pasan juntas allí y allí se les hizo el pozo. Pues ahí no más, mi gente, vamos a dejarles un teléfono celular, por si a alguien le interesa aquí comprar la propiedad del torreoncito, pues ánimo. Pues miren, mi gente, aquí venimos secando lo que es la camisola, nos pegamos un buen baño y bueno, ya llegamos aquí a Bacanora Sono. Bueno, un lugar verdaderamente encantador, en su momento se lo vamos a presentar, pero esto forma parte de lo que es la ruta de la sierra. Pues bueno, mi gente, esto es Bacanora Sonora, uno de los pueblos, uno de los municipios donde se representa la actividad económica que ahorita enargola a nuestro estado, que es la hechura o la fabricación de esta bebida emblemática que hay en el espíritu de la sierra, que es el Bacanora. Así se llama este municipio, forma parte de la ruta de la sierra. Ahorita venimos, pues ya saben, desde Mazatán, desde Hermosillo, estuvimos un rato ahí en el novillo y vamos rumbo a Zahuaripa para después llegar a Aribeche. ¡Vámonos! ¡Buenas tardes amigos! ¿A dónde vas? ¡Vamos para Zahuaripa, hombre! ¡Tú vas a ver! ¡Muchas gracias! Muy amables. ¿Cómo anda? Andamos bien, por fortuna. ¡Eso! Me vine a pie desde Bacanora, me corrieron y este... Y aquí vengo, voy para el grupo de Zahuaripa, por fortuna, pues aquí ustedes, y les agradezco la amabilidad que tuvieron. ¿Cómo se llama, compa? A mí me conocen como el Pasión, el Pasión de Zahuaripa y de sus alrededores. Yo soy Alejandro, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué los traes por acá, señores? Yo ando mucho por acá, por estos lados, fíjense, conozco muy bien, Cehuadehuaxi, el Trigo, y por el lado del Trigo hay una comunidad que se llama Tiorodepa. El Trigo, Corodepe. El Trigo de Corodepe. Así es. ¿Ustedes del Meritito Zahuaripa, Sonora? Al menos Zahuaripa, sí. Ahí pregúntenle, hasta los perros le van a decir dónde queda Pasión, dónde vive y Pasión. ¿Hasta los perros conocen a Pasión? Sí. ¿Y por qué le dicen Pasión? Cuando estaba chiquito me decía mi mamá así, porque antes era muy feo yo. Sí. Y yo creo que pues así me quedé, nunca me compuse yo creo. Oiga, ¿y qué nos puede contar aquí la vida de la sierra de Zahuaripa, Sonora, de tus alrededores? Bueno, le puedo mencionar, nací nomás de entrada pues, porque se vive muy tranquilo, se vive pues a gusto, la gente se desenvuelve, aunque ya la actividad ganadera, la actividad agrícola pues ha bajado mucho, a través de los años pues todo ha ido a la baja. Pero sigue todavía la gente viviendo pues en armonía, en santa paz y este, con mucha tranquilidad. Y los invito para que vengan todavía a visitar los pueblos. Es Pasión, hay mucha creencia, el hombre que nace por estos lados de la sierra se cree invencible, se cree intocable porque vive en lo alto. Y así como vive en lo alto, también es ameno, es una persona que todavía abunda en su espíritu, la confianza, la amabilidad y el ser servicial. Nos marcan aquí en estos pueblos que tenemos que ser serviciales, prudentes y no mentirosos. ¿Cómo ves? Sí, este, me costa, me costa porque me tocó tratar a mí todos esos lugares, que es que la iglesia Atarashi, Matarashi, lo que es acá el Encinal, Huaycora, todas las comunidades, juntas de Gocopa, Natural, Guadalupe, algunas, esta, la gente, es muy hospitalaria, se identifican ellas, se caracterizan por esa, por ese, por ese espíritu hospitalario. Muy, muy bondadosos, este, generosos, no te dejan tirado, siempre te asisten con un vaso de agua, con un pan, lo que sea, mi respeto para todas esas gentes. Y es una falta de respeto, no agarrar lo que te ofrece del corazón. No, para ellos es una ofensa, ellos, para ellos, los zapapachas, los, los, se van a querer pues, y si les aceptas tú ese tipo de, de ofrecimiento que te hacen, para ellos es un encanto. Y si llegas a su casa, y ya le agarras el pan, y ya le agarras el vaso de leche que te ofreces, tienes que quedarte a dormir obligatoriamente. Casi, casi, oiga, sacan, se quedan abajo ellos, contarles que tú duermas cómodo, contarles que tú duermas a gusto, y que te quedes sobre todo las ganas de volver a su querido pueblo. Pues aquí, a ver si te la leo una canción, el compa, ¿qué canción le gusta más, viejo, para poner al menos aquí el ambiente? Hay una canción, que anda pegando una cumbia, que yo la compuse, se llama Pasión y Manina. Una vez en Sahuaripa, se efectuaba un jaripeo, gritaba Ricardo Silva, yo quiero ser el primero. Ese potro no repara, por mala suerte me toca, y cuando menos pensaba, barbechaba con la boca. ¿Dónde vas? Domitila, ¿dónde vas? Saca la botella, ¿dónde vas? Compasión y Manina, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay, nomás, raza! ¡Que viva la sierra, mi viejo! ¡Y ve nomás la atardecer! ¡Chulada! ¡Uy! Pues mi gente, ya llegamos aquí a Sahuaripa, Sonora, la madre de la sierra de Sonora. Vamos ahorita rumbo a Aribechi, se nos va a hacer un poco tarde-noche, pero nada más vamos a llegar para que ustedes puedan conocer. Y pues bueno, esta es la entrada a Sahuaripa, Sonora. Aquí vamos a andar estos días, para ver qué es lo que cala. ¡Saludad, zorraza! ¡Y puro Sonora! Mi gente, esta es la mesita, forma parte del municipio de Sahuaripa, Sonora. Ahorita vamos a ir rumbo hasta el Cajón de Onapa, con el favor de Dios, para mostrarles lo que por aquí hay en la sierra. ¡Ánimo, raza! Vamos a ir rumbo hasta el Cajón de Onapa, con el Cajón de Onapa. ¡Suscríbete al Cajón de Onapa! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al Cajón de Onapa! ¡Suscríbete al Cajón de Onapa! ¡Suscríbete al Cajón de Onapa! dinámica las personas que puedan repetir ceguadehuachi son sonorenses ceguadehuachi ceguadehuachi es como un harangán nicutirimícuaro hagan de cuenta ceguadehuachi que nombre del estado de sonora por acá vamos a ir a ceguadehuachi sonora que viva la sierra muy bien mi gente aquí tenemos lo que es un canal de riego que este canal de riego se usa como alternativa para la ganadería para hacer prevalecer lo que es agricultura y que por sí la agricultura nos pueda dar la ganadería que aquí al pie de la tierra se nos da ceguadehuachi ceguadehuachi sonora tiene su orgullo hay unos cacahuates aquí endémicos pareciera unos cacahuatotes de tres de tres almendras únicos y estos compas se pizcan a mano aquí todavía no entra la máquina y ahorita vamos a ver si podemos ver esta semilla que les comento de este cacahuate saludos raza y seguimos recorriendo la sierra de sonora saben por qué porque es nuestro tesoro más valioso que viva toda la gente de ceguadehuachi sonora en la sierra me gusta respirar esos verdes montañas a mi alma siempre hacen vibrar para él de cierto respeto hay que mostrar porque si tú lo cruzas como el mar él te puede tragar en la frontera son gentes de admirar porque somos más fuertes y existe solidaridad es por eso que yo yo no quiero yo no quiero no yo no quiero dejar mi pueblito yo no quiero donde puede conseguir semilla de cacahuate ese grandote que sea aquí o pavela no va para conocer la presencia de la gente este señor ya hay pero ahorita no pareja para la mirpal pasó ahorita pero a lo mejor ahorita viene a lo mejor él les pueda ahorita voy a ir por el callejón pero los otros me echaron la vaca ahí es briléntenos aquí por aquí por el... aquí por donde entraron no vieron un carrito verde por allí parqueado un dicapito si se meten en un callejón si ah pues ese es y ahí no trae la señora no, 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 es que no está cazado él no tiene muy buen cacahuate ese aquí los cacahuateros van a ir yendo a comprar cacahuate para semilla para semilla ese se siembra cuando? no, ese se lo puede sembrar ya en los primeros de julio ah con el agua, temporal, ese es temporal no, 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 ese es de riego pero no es de riego pero en parte donde ayuda de mundo si se da las aguas a un señor aquí para el lado de mulato si se le dio las aguas y allá no tienen... con pura agua, puro temporal se le dio temporal, se le dio y a que se debe que sea así el cacahuate aquí po? de tres almendras así grandotes, a que se debe? el clima, la altura, la sierra eh? es que la tierra o... o ya viene yo creo, yo creo que así po y luego pizcan a mano no? no meten tríador a nada a pura mano a pura mano acá andamos mi gente en Seguadehuachi Sonora venimos a visitar a nuestro compa nuestro compa Shushino vamos a invitar a la gente a que vea un poco conozca un poco los trabajos que usted realiza durante cuantos años lleva siendo carpintero del chino compa? llevo... del... del 89 de los 89 para acá? de los 89 a la feza que bonita acerrín acerrín puro chino trabaja usted? puro chino puro chino y ahorita que lo agarramos haciendo? una batalla una batalla? la batalla pedía para donde? en el motillo compa platíquenos para que se usa la batea? para que la usa la gente? pues cuando hacen tortillas ahí pueden amasar la harina si cuando hacen tamales igualmente ahí si y mucha gente acostumbra a hacer pan de casero en el y ahí también lo pueden amasar esta pesado? todavía le falta pero siempre así quedan pesaditas y luego tiene humedad todavía ahorita oiga mi amigo si eh ya es un lujo cocinar en esto es un lujo y es un lujo tenerla también en la casa aunque no aunque no la ocupen en la cocina si es un lujo pues ahí nomas mi gente un poco de lo que se hace por acá por la sierra de Sonora esto es lo que se hace acá en la sierra de Sonora en Ceguadeguese este viene siendo un molor de siltepín compa molcajete es molcajete si tampoco se se ahí puede hacer la salsa de de siltepín de chile verde asado y tomate asado masacaba una carnita asada un molcajete de estilo seguadeguese seguache seguache le dicen ustedes seguadeguese así decía mi fero seguache para resumir porque está muy largo el nombre esta viene siendo pues ya la batalla terminada si es la batalla y esta viene siendo una quesera una quesera un tablón para el queso tablón para el queso hay nomás para que dimensiones el quesote que va a salir de aquí de ese guadeguese oh amigo como anda ay anda oiga quien tendrá semilla de cacahuate no no sabe quien tenga nomas para conocerla para verla no no esta bueno arriba seguadeguese o que si ale allá atrás de la montaña donde temprano se mete el sol así es seguadeguese sonora que es lo que estamos viendo por acá hay una gran profundidad para la gente que sabe sabe para la gente que es de campo que es de rancho que representa el orgullo de la ganadería ellos saben estamos viendo potreros potreros que se están alistando para alimentar a nuestro ganado nuestros pedazos agrícolas que tenemos por acá los tenemos para fortalecer la ganadería y así que prevalezca el alimento que prevalezca la carne compa y bueno estas son las siembras de maíz las vacas acá en el corral conocen al hombre porque aquí se le viene y entrega alimento todos los días y se le entrega agua ¿por qué? porque pues no se tienen a lo mejor en potreros allá estamos al pie de la sierra y a lo mejor en la sierra en los ejidos ya se acabó el pasto entonces tenemos que optar por sembrar nuestra tierra para seguir alimentando a las preciosas a las vaquitas aquí estamos regando y aquí se vive para las vacas para las criaturas compa aquí está otro maízito sembrado y pues bueno es la manera en la que seguimos de pie entregando todo porque este tema en la sierra aquí en Seguadeguaxi es un tema romántico el ser ganadero es un tema con pasión primero está la causa antes que los números y eso no tiene nada de malo al contrario entrega y reconocimiento para quienes nos permitan tener lo que tenemos compa ahí se ven las preciosas saludazo a toda la gente les voy a poner un ejemplo de la confianza que se vive mira cómo se vive aquí compa venga para acá aquí todavía tenemos la confianza de Keire venga para acá hay nomás raza todavía hay confianza aquí en la sierra viejo y todo el carro aquí trae raca y algo atrás para cargar agua porque vivimos para la ganadería y a lo mejor no vivimos de la ganadería pero así hemos decidido vivir muy bien mi gente lo que estamos viendo aquí es un riego por aspersión estamos viendo un cultivo de alfalfa a lo mejor esta alfalfa la agarran para hacer pacas vean vean más lo verde lo potente que está vamos a ver los chorros un poco y y y y y es fue indiscutiblemente para mi cerebro el no mojarme en este hermoso riego por aspersión venía con la frente en alto no me voy a mojar y me mojé saludazo mi raza que Dios los bendiga ánimo y puro olor a sierra no me voy a mojar no me voy a mojar